Conocer de una forma mucho más cercana a Coparmex y todos los socios que participan tratando rápidamente de incorporarnos en esta nueva coyuntura que tiene la ciudad y el país y eso nos ha estado obligando precisamente a tener un plan de trabajo con mayor matiz en la necesidad que requiere Juárez en términos de coyuntura como he mencionado. Necesitamos ser más, digamos, más proactivos en la consecución de elaboración de proyectos y Coparmex estará enfocado a seguir o darle seguimiento a la necesidad concreta que requiere Coparmex en términos de buscar más y mejores empresas. Concretamente estamos tratando de impulsar nuevamente comités de información o desayunos mensuales con los propios empresarios y también estaremos en posibilidades, les daremos la información cuando así lo lancemos, la comisión de directores de empresa. Todo esto con la finalidad de darle mucho mayor solidez a Coparmex y generar los propios planes de trabajo. Ese sería, digamos, el primer planteamiento de un plan de trabajo de la dirección por parte de Coparmex. ¡Gracias!